Hola amigos, esta vez os traigo una de junco como es Hola mi amor. Los acordes, traen un poquito de acordes, los acordes son mi mayor, tercera, quinta y cuarta. Podréis poner aquí con novena. Sol, menor, cejilla en el cuarto traste, quinta y cuarta. La mayor, cuarta, tercera y segunda. O aquí en el quinto traste, cejilla, tercera, quinta y cuarta. Y aquí tenemos un si. ¿Dónde queréis ponerlo? ¿Vale? Bueno, y esto más o menos sería así. Hola mi amor. Tengo que hablar contigo. Estoy cansado. Estoy hecho un lío. Dime, me amo. Lo que quieres de mí. Dímelo ya. No me he de sufrir. Yo no quiero ser tu amante Yo no puedo ser tu amante Ya no quiero ser tu amante, ya no quiero ser algo más No puedo ser tu amante, ya no quiero ser tu amante Ya no quiero ser tu amante, ya no quiero ser algo más Hace tiempo que te lo digo, no es suficiente Vente conmigo, no quiero más Lo necesito, déjalo todo, vente conmigo Ya no quiero ser tu amante, ya no quiero ser tu amante Ya no quiero ser tu amante, ya no quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante, ya no quiero ser lo más Yo no quiero ser tu amante, ya no quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante, ya no quiero ser tu amante Yo no quiero ser tu amante, ya no quiero ser tu amante Yo no quiero ser tu amante, ya no quiero ser algo más Haciendo una rumba Cuando subo para arriba hacemos el acento Bajo podéis cuando subís dar golpe a la madera O cuando bajáis también podéis golpear la madera O bajar y subir ¿Qué hago? Esto sería un tiempo Eso sería un tiempo Serían ocho pasos O sea, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho También podéis hacer silencio ¿Eh? Podéis meter un silencio En vez de golpear la madera Podéis hacer esto Silencio Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho También podéis hacer esto Un, dos, tres, cuatro Oh, podría hacer Esto es un tiempo Hola, mi amor Tengo que hablar contigo Estoy cansado Madre, hay un lío Hola, mi amor Te necesito Te he dado la Te he dado un lío ¿Eh? Esto es el abenico Si no sabía hacerlo Ahora aquí al final os pongo un vídeo Con la mano derecha Por si no sabéis hacer esto Para que practiquéis un poco Bueno, amigos Espero que disfrutéis de esta bonita rumbita Podéis bajar la cejilla Si está alta ¿Vale? Bueno Aquí os dejo la mano derecha en la rumba No olvidéis de suscribiros al canal Y darle like si os gustó Venga Un abrazo